Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti esta semana el universo signo de Virgo. En tu futuro inmediato Virgo te dice el universo que debes de ser muy cauteloso con las personas que te rodeas. Necesitas tener cuidado con las personas que te están ayudando a solucionar alguna situación, principalmente en el terreno laboral. Posiblemente allí haya algún encubrimiento o pues si necesitas tener cuidado con las personas que se acercan a ti diciéndote te vamos a ayudar, te vamos a apoyar en cualquiera de los ámbitos, tanto en tu trabajo, como en tu hogar, como con tu pareja. Ten cuidado a los lugares a los que tú asistes para buscar alguna ayuda o las personas que se acercan a ti. Puedes ser una persona que esté disfrazada de oveja y que realmente sea un gran lobo. Entonces debes de tener cuidado, debes de ser prudente y tener precaución con las personas que te rodeas esta semana principal. con las que te dicen que te van a ayudar en alguna situación. En el mensaje angelical te dicen los ángeles que para esta semana viene una gran celebración. Algo que tú habías estado esperando, algo que tú habías estado buscando. Vas a celebrar, se te va a dar, vas a alzar los brazos al cielo y vas a decir gracias porque era algo contundente en mi vida que de aquí en adelante iba a partir para un beneficio o para tomar una decisión. En cuestión del dinero te dice el universo que aquí viene el éxito absoluto. Tú vienes a, vas a triunfar, vas a salir adelante. Si en tu trabajo te han puesto entre la espada y la pared, aquí lo estamos viendo. Pero tú estás saliendo libre, estás saliendo bien librado y bien librado de esta situación por la cual tú estabas pasando. Así que no hay de qué preocuparse. Las cosas van a mejorar y vas a caminar hacia un lugar mejor de éxito y de prosperidad para esta semana signo de Virgo. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento que dejes las cargas a un lado. Ya no te cargues de las emociones. Si tú ya terminaste esta relación, ya déjala por, 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 eh, dale la vuelta a la página. Ya se terminó, ya no hay nada más que hacer. Y recuerda, a veces las segundas partes no son tan buenas. Entonces, aquí dale vuelta a la página. Deja las cargas del pasado para que empieces a recuperar lo nuevo, para que te llegue ese nuevo amor, para que te llegue esa nueva sabiduría y saber con quién relacionarte a partir del día de hoy en cuestión amorosa. Esta semana este es tu horóscopo. Espero te haya gustado signo de Virgo. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des click en la campanita para que todos los videos que yo suba, pues te llegue inmediatamente la información. También te invito a que me sigas en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí todos los días martes realizamos transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Es totalmente gratuito. Te metes, haces tu pregunta y se te responde. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes buscar igual en Inbox y podemos agendar una consulta. Te deseo que esta semana sea de mucha prudencia, de mucha cautela en tu vida y que tomes decisiones adecuadas y dejes que las personas indicadas a tu vida lleguen. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. Gracias.